tucán country club y resort es uno de los mejores tesoros de panamá una extraordinaria experiencia de vida le espera aquí situado en las riberas del canal de panamá a sólo 15 minutos de la ciudad esta comunidad cerrada representa el mejor estilo de vida tipo resort tucán cuenta con impresionantes vistas de la ciudad y del canal contamos con seguridad privada 24 horas 7 días un campo de golf de 18 hoyos restaurante y spa adicionalmente tendremos nuevas amenidades y vías de acceso como el cuarto puente sobre el canal de panamá y la tercera línea del metro el hotel windham y la nueva clubhouse tiendas a su conveniencia capilla y el rediseño del campo de golf creado por la legendaria firma de design todo esto hace que tucán sea la mejor inversión en bienes raíces de la ciudad bienvenidos a casa bienvenidos a la nueva vida en tucán country club y resort